Bienvenidos a una edición muy especial de La veo, no la veo, estamos aquí con Osvaldo Benadiez y Ludica Paleta, protagonistas de la película Noche de Bodas, que llega a los cines el día 7 de marzo. Bienvenidos. Muchas gracias. Osvaldo, este es tu debut como director. ¿En qué momento sentiste que tenías que dirigir una película y por qué esta historia? Desde niño quiero dirigir. Antes de actuar yo jugaba a hacer películas con mis amigos y así fue, o sea, me lo debía. Yo estudié cine después y dirigí comerciales y videoclips. Entonces era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y llegó un momento en el que dijimos, bueno, ya vamos a hacer una buena película comercial mexicana, que es lo que a mí me gustaría ver más en el cine mexicano. Buenas películas comerciales originales con propuesta. Y dijimos, bueno, pues qué, 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 comedia romántica. Va, entonces con Ludica. Ludica y yo, va, ok. Yo no la iba a dirigir, no la iba a escribir, pero así pasan las cosas. Esto fue hace 12 años y Ludica está en este proyecto desde hace 12 años. O sea, el primer telefonazo fue a ella y dijo que sí. Dije que sí. Muchas veces dije que sí. Y te vuelvo a decir que sí. Pero primero te pones. Ya dijo que sí, aquí. Y está grabado. Y está grabado. Entonces así, eso fue, de eso nació, de la, la inquietud, pura inquietud y puras ganas de trabajar en algo, en lo que yo creía, con gente con la que amo, a la que amo. Ludica, ustedes se conocen literalmente desde el siglo pasado, desde que eran niños. Entonces, cuando... Él me enseñaba sus vídeos de sus películas que hacía cuando era niño. Sí, sí, sí. Bueno, cuando te habló para decirte, vamos a hacer esto, ¿cuál fue tu reacción y cómo fue esa reunión frente a la cámara? Lo que pasa es que estamos hablando de un proceso muy largo de muchos años y ya habíamos hablado de trabajar juntos y de hacer algo y de... y él quería levantar su proyecto y le dije, pues, levantémoslo juntos, hagamos algo juntos. Y la idea nació en conjunto, o sea, como de hacer algo para los dos. Luego, no sé por qué nunca te he preguntado, pero se le ocurrió la idea de escribirlo para los dos. Y dije, sí, órale, va. Cuando yo estaba filmando, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, Osvaldo fue a visitarme al set. Después nos fuimos a comer sushi, ¿te acuerdas? Y fue cuando me contó del argumento y de lo que se le había ocurrido. Y dije, sí, vamos a hacerlo. Y la verdad es que yo en la parte creativa no me metí porque él tenía su idea y porque él fue el que desarrolló el guión y durante muchísimos años lo estuvieron escribiendo. Y todo lo demás, bueno, pues, es historia a lo largo de 12 años, pero siempre estuve ahí. Hace un año y medio me habló y me dijo, ya tenemos casi todo el financiamiento, se va a hacer, ¿qué onda? ¿Le entras? Y dije, ¿cómo no le voy a entrar si te llevo a esperar? Así casi de que, ¿cómo me estás diciendo? Tenía como novia de pueblo. ¿Cómo que te vas a casar con alguien más? ¿Cómo que si le sigo entrando? No, yo no me imaginaba que otra actriz hiciera ese personaje. Entonces, pues, aquí estamos. Osvaldo, hablábamos antes de la entrevista de que esta película me recuerda mucho a una comedia que se llama Todo Mal, que maneja también la farsa, que maneja este tipo de humor, donde la liga se tiene que estirar hasta el punto exacto para que no se rompa. ¿Cómo logras ese balance ahora como director? Bueno, cabe mencionar que Todo Mal la dirigió y la escribió Isa López y desde entonces, cuando Isa me ofreció, estábamos haciendo una obra que se llama Duele, cuando Isa, ella y yo, que de hecho trajimos a Monterrey, cuando Isa me ofrece un personaje, yo no quería ese, quería otro personaje. Entonces, empezó un diálogo con Isa de por qué yo quería ese personaje y luego empecé a opinar sobre su guión y de pronto estábamos trabajando juntos en Todo Mal y me dio el personaje que yo quería. Pero se creó esta amistad, complicidad, donde era claro que teníamos muchos puntos de encuentro, muchos puntos en común, sobre todo en el sentido del humor, ¿no? Terminamos Todo Mal, yo tenía un guión de Noche de Bodas, una versión muy distinta a la que se filmó, que no funcionaba, se la compartí a Isa, me dijo, si no, ojalá, y luego desempolvé un argumento muy viejo, diferente de Noche de Bodas, o sea, un argumento muy distinto, lo leyó y me dijo, va, es por acá. Entonces, nos echamos quince días de como detallercito para hacer la escaleta juntos, este, de día hacíamos un proyecto de ella, de la tarde hacíamos Noche de Bodas, y por eso como que se cuece la película con un humor muy parecido a Todo Mal, porque, pues claro que está Isa ahí metida, pero también mi humor es parecido a eso y también, yo no me quiero colgar ninguna medallita, pero también mucho de mí está metido en Todo Mal, entonces, pues es obvio, ¿no? Y aunque yo haya escrito el argumento solo, el, perdón, el guión después de esa escaleta, el guión es de Isa y míos, porque sin ella no se hubiera destrabado y no existiría, o sea, hay hasta diálogos que ella sugirió de la escaleta que, pues, se colaron hasta el guión, porque, pues, es Isa López, lo hace muy bien. Luzbica, tú has hecho tele, has hecho cine, eres, haces mucho teatro, drama, comedia, todos los géneros sabidos por haber, ¿cómo logras ese balance en tu carrera para ver qué es lo que sigue, qué es lo que debes elegir? Porque imagino que te deben de llegar mil y un propuestas. Afortunadamente sí. Yo creo que es una cosa de intuición. Por ejemplo, hay guiones que me gustan mucho, que el personaje me gusta y digo, todo bien, pero no es para mí, no lo quiero hacer o no siento en este momento que sea lo que tengo que hacer. Y luego mi representante me dice, pero si está buenísimo para esto y otro y otro. Bueno, déjame pensarlo. Y lo pienso y digo, no, es que no me veo ahí. Por eso te digo que es una cosa de un sexto sentido que, al que le hago mucho caso. Y bueno, a veces me equivoco también. A veces digo, híjole, cómo le invertí tiempo a eso. Y bueno, pues ni modo. También no todo lo que hago me ha gustado. Siempre piensas que entras a un proyecto con la expectativa muy alta y al final, sobre todo en el cine, el resultado la mayoría de las veces está fuera de tu control. Pero pues así, con intuición. Esta pregunta es para los dos. ¿Qué tanto se ven ustedes mismos en los personajes de la película? ¿Qué tanto hay de ustedes ahí y qué tantos son totalmente diferentes? Tú empiezas, Lé. Pues a ver, evidentemente son unos personajes creados, o sea, ficticios. Pero pues hay mucho de los dos porque están escritos para nosotros. Incluso no sé si tú escribiste alguno de los diálogos pensando en mí y en cómo lo iba a decir, pero a la hora que... Pero y si no, lo dije a mi manera. Pero eso, no, sí. O sea, a la hora de que tú lo dices, pues hay mucho de ti en eso. O sea, tú haces tuyo a tu personaje porque si lo hiciera otra actriz ese personaje sería completamente... Otra interpretación sería completamente diferente. Entonces, yo siempre digo que hay mucho nuestro, o sea, de los actores en nuestros personajes. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, sí. O sea, yo escribí y estaba escuchando a Ludvika decir los diálogos y hay un par de diálogos que conociendo el timing cómico de Ludvika, yo sabía que le iban a quedar precisos, así perfectos. Y pasó. A veces pasaba eso, a veces llegaba ella con una propuesta mucho más impresionante de lo que yo tenía pensado. Y además, los problemas, los temas que traen los personajes son temas que todos tenemos, como el miedo al amor, las ganas de no aceptar ciertas cosas de ti, de lo que sientes, el guardar las apariencias, el qué dirán y el ir por la vida completamente confundido. Creo que a eso nos pasa a todos. Entonces, es muy fácil agarrar de tu experiencia para vaciárselo al personaje. Ahora, sin ventanear gente, ni buscar culpables, ni inocentes, ¿han tenido alguna experiencia en alguna boda que han ido que digan, híjole, esta boda, pero nadie se lo creería, debería ser una película? ¿Les ha pasado algo? En la mía, yo te voy a contar algo y voy a proteger al involucrado porque es alguien muy famoso. En mi boda, se empezaron a pelear en una de las mesas un director de cine bastante famoso con el novio y de repente, ¡pa! le metí un cachetadón y el otro se cayó, se abrió la mesa, papelón. Esa sí que era una escena digna de filmarse. ¿A ti no te ha pasado nada así? Yo, bueno, a ver, rápidamente. En la primera boda de mi hermana Valeria, que es mi hermana, quien amo y adoro, de pronto llega el que era en ese entonces mi padrastro Jaime y me sienta alguien, así una mujer hermosa, así que la volteo a ver y digo ¡Ah! Se me caen las nalgas al piso, me la sienta y yo estuve así sobres de ella y bailamos y somos la atracción de la fiesta. No era mujer. Y me dice, me dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Era mi, era mi, pues era como mi primita de, una que, no mi prima de sangre, pero era la hija de una amiga de mi mamá, era mi prima, que yo la veía de dos años, chiquitita, y de pronto llega una mujer y pues ese fue mi... Y dicen que a la prima... Se le escribe. Se le escribe. Oye, en este programa tenemos una dinámica siempre que les preguntamos a todos nuestros invitados ¿Cuáles son sus cinco películas favoritas y por qué? Aquí nos interesa mucho el por qué, que habla mucho de ustedes, así las que le vengan a la mente, de que le están cambiando a la tele, bueno ya nadie ve tele, pero le están cambiando y de repente aparece, ¡Ah! Aquí me quedo. O que están de mal humor y que esta película me va a levantar el mano. Venga, tengo dos en la cabeza, nada más. Una, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, peliculón, o sea la he visto varias veces y cada vez siento diferentes cosas, pero siento mucho, pero no sé, me trae como una cosa de nostalgia, de... Bueno, en fin, me parece genial, los dos además me parece que están geniales y Jim Carrey, parece que a mí nunca me había sorprendido como en esa película, o sea, yo estaba acostumbrada a ver a Jim Carrey riéndose y haciendo unas cosas de comedia que no particularmente me gustan mucho y cuando lo vi en esta película dije, ¡Wow! Jim Carrey es muy buen actor. Bueno, otra es You've Got Mail, que es una película de 1998 o una cosa de esas y la razón por la que me encanta, además de que las películas, las comedias románticas de Meg Ryan me fascinan, bueno, no te ingiles otra, yo vivía en Nueva York en esas épocas porque estaba estudiando y vivía en ese barrio y entonces el cafecito al que ellos van, la librería, la calle en donde se comen el hot dog, el edificio, todo me resultaba tan familiar y además la vi en el cine por donde ellos pasan y se meten al cine entonces me parecía como un película y luego Notting Hill, que bueno, otra vez, comedia romántica, súper bonita, romántica la vi en mi adolescencia, entonces también me remite como a esos momentos y ahorita me acuerdo de otras dos, ¿tú? Yo, a ver, que me vengan a la mente porque esta pregunta es muy ingrata porque luego te ves respondiéndole y dices, qué tarado que no me acordé de esta y de esta otra entonces me da coraje responderla, pero la voy a responder con mucho gusto para ti, Eduardo La primera que digo que, yo creo que es la película que he visto más en mi vida es Back to the Future, porque es un guión perfecto, redondito, ideal y además la premisa esa de que estés con tus papás y resulta que tus papás eran peor que tú me encanta Paul Thomas Anderson para Noche de Bodas, referencias muy importantes para mí como, no porque los trataba de usarlas y replicarlas sino simplemente porque eran una guía, así como una estrella del norte así se dice, estrella del norte, con la que se guían Boogie Nights y sobre todo Punch Drunk Love que son como ácidas, pero dulces, pero oscuras, pero con mucho amor y dolor al mismo tiempo me ganaste Notting Hill porque es de mis comedias románticas favoritas When Harry Met Sally también es así, es que para mí las comedias románticas buenas que en mi gusto no son tantas, me transportan a un lugar maravilloso me hacen sentir bien, me calientan el corazón y por eso Noche de Bodas porque quería meterme en ese universo de, ay qué bonito, qué bonita es la vida ¿Qué otra? Bueno, Underground de Custurica también es una peli que en cuanto le pongo play ya empiezo a llorar porque habla de la amistad y de la traición y cómo la fidelidad es ciega a veces y lo crueles que podemos ser los seres humanos y otra que me hace llorar así también desde que le pongo play es Ocho y Medio de Fellini que es de Fellini, pues es de mis favoritas que, pues no sé, me veo reflejado en su locura digo, él es un director, era un maestro, pero sus cuestionamientos, sus temas pues no, me identifico, por eso es tan buena esa película y podría seguir toda la noche nombrándote película Love Actually también me fascina porque además las comedias inglesas me encantan este, Lost in Translation me parece a mí una película bellísima que también me lleva a lugares muy bonitos y Sofía Coppola me parece una genia y también, o sea, como que podría yo seguir y seguirme acordando Empiezan a salir, ¿no? Empiezan a salir, que no necesariamente son las favoritas, ¿no? porque luego te vas acordando de muchas pero las que regresas una y otra vez y yo creo que es eso, por lo que sientes porque en el cine vamos a sentir y qué mejor oportunidad de sentir algo que no es tu vida o sea, yo creo que por eso nos permitimos sentir en el cine porque es algo que sí te permite desahogarte por un ratito y decir, esto no es mío y ahí está, ¿no? o quedarte soñando y decir, sí, sí es mío y me gusta Esto me da pie a la última pregunta que sería quiero que inviten a la gente a que vea Noche de Bodas ¿por qué tienen que ir el 7 de marzo al cine? Adelante Yo creo que tú como el señor director respondes muy bien esa pregunta porque ya la respondiste hace rato y lo dijiste muy bonito Ok, no sé a cuál te refieres exactamente pero ahí les va Noche de Bodas es una comedia romántica de enredos, ácida, con mala leche que está diseñada para hacer un espectáculo cinematográfico o sea, yo como buen espectador de cine quiero ir a la sala e invertir el tiempo y el dinero que invierto y quiero que me lo retribuyan quiero salir de ahí agradecido después de vivir una experiencia cinematográfica y Noche de Bodas está pensada de esa forma de hecho, todo lo que han visto, toda la campaña todos los trailers, todo, todo, todo Es una trampa No les estamos regalando las grandes sorpresas que tiene la película precisamente para que usted vaya usted, usted allá en casita vaya y se sorprenda y se sorprenda Ya tiene que dormir Lo digo en serio No, pero es en serio Porque no tiene spoilers No, es cierto, la campaña Si no la vas y la ves no te enteras de que va solo por ver el trailer y porque nosotros estemos aquí platicando Sí, es cierto No, y además que solo va a estar en el cine y después no la van a poder ver entonces no se pierdan esa oportunidad vayan a verla al cine Osvaldo, única, qué gusto tenerlos aquí Gracias La película se estrena el 7 de marzo recuerden, ustedes y nosotros nos vemos en el cine ¡Gracias!